Patricio, un premio seguramente a lo mejor esperado y se dio seguramente festejarlo con toda tu gente, ¿no? Sí, sin dudas. La verdad que con estar ternado es un reconocimiento por ahí a la labor que uno realiza en muchos aspectos. En lo deportivo por ahí no se logró el objetivo de lograr el ascenso, pero creo que hay otras cosas también importantes que se han hecho durante los cuatro meses que yo pude estar con el equipo, así que bueno, muy contento. Muy buena la organización, me parece que Tita se pasó con esto, así que bueno, muy contento, en general muy contento. Un 2013 con diferentes caras, ¿no? Porque en Banda Norte no te fue bien, no tuviste los resultados esperados y después te fuiste a, volviste a tu casa y casi lográs la chance de llegar a la promoción, ¿no? Sí, la verdad que sí. El fútbol tiene todo ese tipo de cosas, me parece que uno tiene que aprender a convivir cuando le toca las cosas buenas, como me ha tocado y bueno, a veces cuando me pasa lo que me pasó con Banda Norte en tan solo dos meses de trabajo, uno tiene que tener la suficiente personalidad como para salir adelante, saber que esta profesión es así. Y bueno, tuve la posibilidad de trabajar en talleres, por ahí por un gol no jugamos la final, pero bueno, seguramente habrá que trabajar mucho a partir de fin de enero cuando tenemos pensado y planificado empezar a trabajar con talleres, y bueno, pensando en un objetivo que es el de ascender el año que viene. ¿Ya está confirmado que se dice en la T? Sí, prácticamente sí, porque bueno, porque me encontré con un grupo nuevo de trabajo que es muy bueno, el club me parece que ha pegado un salto en un montón de aspectos, así que me encuentro muy cómodo trabajando ahí, y bueno, tratando de armar mi equipo, de dar en la tecla con algunos dos o tres refuerzos que podamos llevar más a la base del año pasado, y bueno, trabajar mucho en la parte física, vamos a llevar a un profesional en la parte física para hacer la primera parte del año, y bueno, después empezar a trabajar en la parte táctica a partir de los dos meses después de la pretemporada, y bueno, esperar tener un buen año 2014 para lograr el ascenso, porque talleres creo que me parece que está en condiciones de jugar en primera. ¿Cómo, qué deseos ya estás pidiendo para el 2014? Y bueno, este, en lo deportivo, en lo deportivo sin duda lograr el objetivo que tengo en mente, que es el de ascender con talleres, como lo dije hace dos meses cuando me tocaba jugar la parte de definición, si es por la vía directa mejor, y si no veremos cuál será el sistema de campeonato, si me toca por otra vía seguramente trabajaremos mucho para eso, bueno, armar el equipo que yo quiero, dar en la tecla con dos o tres refuerzos que queremos llevar en algunas líneas puntuales, y bueno, armar el mejor equipo, y te vuelvo a repetir, seguramente que vamos a trabajar bien, porque hay un respaldo muy importante de la gente del club, así que la de las Asic es un pueblo futbolero, tradicionalmente futbolero, y necesita por ahí este, de un taller es en otra división, que es en primera. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, felicidades por este 2013, y esperemos que sea mucho más exitoso en el 2014. Bueno, la verdad que es muy gratificante lo que vimos hoy, te encuentran un montón de gente del deporte en general, te felicito a vos, Alfredo, también te haces lo mejor en este laburo que tenés, te veo siempre en las canchas de fútbol, así que muy buen año 2014, y un saludo para toda la gente de Río Cuarto y la región.